Continúa el Festival de Alfas en Jazz. La Villa Romana del Albir, el primer museo al aire libre de la comunidad valenciana, fue el escenario elegido para celebrar el segundo de los conciertos previstos en esta decimonovena edición. La Escuela de Jazz Sifasol de Benissa ofreció una jump session bajo la dirección de Lolo García. La próxima actividad tendrá lugar el viernes 20 a las 6 de la tarde, un taller didáctico dirigido a los más pequeños a cargo del profesor Andrés Juan Arbona. Será en el Auditorio de la Casa de Cultura una de las novedades de este año.